No de la pista Que me ha venido bien este tipo de pista Estoy reventado A ti y a todos Ah, porque te iba a decir, no has corrido nada De hecho, en el túnel ciego Digo, este es imbécil, va a salir el perro Y se le va a meter entremedio, después no has corrido Sí, va, sí, pero el radio está en la calle Y se le va a meter entremedio Y se le va a meter Y se le va a meter Hola